Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenos días, Honduras Damos. Inicio a un sorteo más hoy martes 6 de diciembre del año 2022. El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Les saluda Francine y Zuniga en compañía de nuestros observadores, quienes están para dar fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Comencemos la diversión con premiados y sus catrachadas. Se viene tu primer número ganador con su primer dígito. ¡El 5! Segundo dígito, el 2. Primer número ganador, 52, con su catrachada Mamey. Segundo número ganador, su primer dígito, es el 3. Segundo dígito, el 1. Segundo número ganador, 31, con su catrachada Maule. Los números ganadores para premiados en esta hermosa mañana son posición 1, 52, posición 2, 31. Muchas felicidades. Acompáñame a conocer tus tres números favorecidos para Pegatres en esta hermosa mañana. Te deseo muchísima suerte y espero tengas tu boletito en mano. Tu primer número ganador es... 80. Segundo número ganador, el 15. Tu tercer y último número ganador es... 84. Los números favorecidos para Pegatres son 80, 15 y 84. Muchas felicidades. Ahora dime tú, ¿qué soñaste? Porque es momento de hacerlo una realidad junto a Madeline. Así es, Francine, es momento de conocer tu número ganador en diario. Atento porque estés, pero antes te comento, querido jugador, que en el Mundial aposta y viaja con Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Tu número ganador en esta linda mañana, su primer dígito es... El 8. Segundo dígito, este es el 9. El número ganador en diario es el 89, con su símbolo de sueños, Búho. Pero si eres jugador para Multi-X, atento porque aquí viene tu esfera favorecida en esta mañana y esta es... ¿Eso, mucha suerte? Esta es 2X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si eres jugador para más 1, atento porque aquí viene tu número ganador y este es... Suerte. Porque este es el 3. Tu número ganador en diario es el 89, con su símbolo de sueños, Búho. Para Multi-X, 2X. Y para más 1, 89 más 3. Espero tengamos muchos ganadores esta linda mañana, Francine. Así es, Madeline, y es que nosotras nos ganamos la Loto en esta Navidad compartiendo con ustedes toda la diversión que Loto te trae en estas fiestas de fin de año. Y vos, ¿cómo vas a disfrutar la Navidad? ¡Loto te cambia la vida! ¡Ay, qué bonito!